Digo lo que pienso, o al menos lo que digo creo que es verdad. Muchas veces lo que pienso no me gusta, pero si es la verdad pues lo digo. Nada más. Un scratch es como una manifestación. No sé a qué idiota se le ocurrió coger la palabra scratch argentina que va a decir que un scratch es match. No, no, un scratch es una manifestación. Once días. He inaugurado lo que se llama la multa express. Hasta ahora tardaban seis meses, siete meses, cinco meses, pero lo de hacer una pedorreta a la delegada del gobierno ha hecho que la multa llegue en once días. Lo cual demuestra que a veces las pedorretas aceleran mucho la administración, lo cual no es malo. Se puede decir que duermo muy bien. No sé de qué va la conciencia de los diputados cuando uno en los scratch dicen está violando mi conciencia, lo cual es una tontería. Los diputados como todo el mundo sabe, sí, no, abstención. Por tanto, conciencia no tiene, la conciencia la tiene partido. Pero yo duermo muy bien, porque estoy haciendo lo que humanamente y en conciencia tengo que hacer, que es por el motivo por el que me fui de a pé. Los ricos se defienden solos, los pobres no. Hay que ayudarles. Lo que pasa es que digo lo que pienso, soy un electrón libre. A mí la gente en las tertulias me dice, pero el PSOE hizo. Pues claro que el PSOE hizo. Fue el primero que empezó con los desahucios. Fue el primero que aplicó una política ultraliberal demencial.